la que paga a ganar Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3763 de la Fantástica sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico La Ñapa continúa con Supergiros Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras Visita a tus supergiros más cercano, acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 99-75. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia a raspar ilicio de la manera más fácil de hacerte un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota el número 9. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos nuevamente el número 2. 89-22. 89-22 es el número ganador de la noche de hoy, 24 de abril del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Soplaviento en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.